Bien, un saludo a todos, a la organización de Perú Plagas, a los colegas quienes organizan el gran Perú Plagas y a mis titulares de registros en Perú, la empresa ADN, quien amablemente me ha convocado a participar en este importante seminario. Mi nombre es Luis Valderrama y vamos a chequear algunos macro tips o macro señales, digamos, en función de la identificación de las principales plagas en granos y productos almacenados para un uso adecuado de una de las herramientas químicas que tradicionalmente se usa en la protección de este tipo de productos. Lo primero, una pequeña, digamos, definición de lo que son granos y productos almacenados en sí, ¿ok? Básicamente estamos hablando y nos referimos a productos que ya han sido cosechados, entre los cuales vamos a encontrar una diversidad, ¿cierto?, de mercaderías, muchas de ellas materias primas de alimentos, otras que ya una vez cosechadas, deshidratadas, tiernizadas, son, constituyen el propio alimento. Y en todas ellas suceden, digamos, problemas relacionados a plagas, ¿ok? Como comprenderán ustedes, estamos en un eslabón extremadamente cerca de lo que es el consumo final. Por lo tanto, nos desafía enormemente plantearnos un control de plagas, ¿cierto?, en esta etapa de las mercaderías, dado que tenemos un consumo, ¿cierto?, latente muy cercano a este proceso, a esta etapa. Por lo cual nos limitan, digamos, las herramientas que vamos a tener disponibles para el control, ¿ok? Desde este punto de vista, los fumigantes, gases normalmente no residuales, ¿cierto?, van a ser una de las herramientas químicas, digamos que recurrentemente utilizadas para este tipo de control. No obstante, y hace un tiempo ya, se vienen también haciendo o realizando con éxito medidas de control físicas, digamos, llámese tratamientos de calor o tratamientos de criogenización. Todo esto, por supuesto, que acompañado de buenas prácticas de almacenamiento, ¿cierto?, planes de limpieza, monitoreo, prevención en general, preparación de las estructuras de almacenamiento, son en su conjunto las herramientas a las cuales más o menos un PES controller puede acudir para esta etapa tan delicada, tan cercana a la transformación final en alimento. Resulta que en esta etapa, en este eslabón de la cadena productiva, ¿cierto?, existen reportes de más de 200 distintas especies de insectos, ¿cierto?, que evolutivamente se han acomodado, se han de alguna manera adaptado a reproducirse y a, por lo tanto, a afectar estos productos almacenados. La mayoría de estas especies de insectos corresponden al grupo de los holometábolos o insectos de transformación completa, ¿ya? Se estima que su principal fuente de infestación proviene de la propia materia prima, ¿cierto? Existen especies, algunas de ellas que generan infestación oculta y ya vamos a hablar brevemente de eso, pero también hay una fuente importante de infestaciones dadas por las propias instalaciones, ¿ya? Tanto de transporte, proceso de almacenamiento, como de áreas colindantes o internas de una planta de proceso. Y dentro del desafío del control de estos insectos, sobreviene, digamos, la importante tarea de reconocer al enemigo, dado que, de alguna manera, todos ellos son diferentes, todas estas especies de insectos son diferentes, que se comportan de manera diferente, y al menos en el aspecto del control de las herramientas químicas que yo voy a citar, que son los gases fumigantes, en específico la fosfina, el comportamiento a la fosfina también es diferente. Por lo tanto, pasa a ser un desafío prioritario poder identificar al, o las especies que puedan estar afectando a estos productos almacenados. Si bien es cierto, existen técnicas moleculares para un reconocimiento robusto de especies de insectos, lamentablemente todavía no son accesibles al mercado para un pez controller, no son, no existen test rápidos que uno pueda hacer para que a través de una técnica molecular pueda tener 100% de certeza del reconocimiento de especies que nos está afectando en un determinado momento y lugar. ¿Ya? Por lo anterior, debemos apuntar a la morfotaxonomía. Y un poco, el mensaje que hay detrás de estos macrotips, de estas macroseñales de las cuales voy a conversar hoy, justamente tiene que ver con el hecho de que sin ser expertos, sí podemos lograr un cierto grado de reconocimiento. Esto no significa necesariamente que nos tengamos que volver taxónomos expertos, pero dado que los taxónomos expertos en reconocimiento son escasos, y muchas veces necesitamos respuestas rápidas, cobra extremo valor el hecho de poder al menos trabajar en entrenar nuestro ojo para poder hacer de alguna manera un reconocimiento general. Me quiero tomar una pequeña licencia en el mundo que nos convoca, el mundo del pest controller, en el hecho de poder promover, por favor, el uso de los nombres científicos que tienen carácter e importancia universal. ¿Ya? De esto para todo organismo vivo en general. Dado que muchas veces se promueve y se usan los nombres comunes que no necesariamente significan la misma especie, y uno se cambia de un país a otro, esos nombres comunes no suelen ser claros, digamos. Entonces, desde ya les dejo esta importante promoción, digamos, que ojalá podamos, los que estamos ligados al mundo del control de plagas, ir acostumbrándonos a utilizar permanentemente el nombre científico de estos individuos, de estos insectos. ¿Ok? Generalidades, los insectos, entre otras innumerables, ¿cierto?, características y capacidades, ¿cierto?, tienen metamorfosis durante su ciclo de vida. ¿Ya? Y esas metamorfosis difieren según los grupos de insectos. Vamos a tener a los insectos ametábolos, que básicamente a partir de los huevos nacen individuos ejemplares prácticamente idénticos al estado adulto, que no tienen mayores transformaciones, ¿cierto?, y que en el mundo de la protección de productos almacenados van a ser los menos que nosotros podamos visualizar, ¿ya? E incluso dudo que sean capaces, ¿cierto?, de generarnos un daño, digamos, por merma o por consumo de nuestros productos almacenados, digamos, ¿sí? En específico voy a citar a los colémbolos, que son de los pocos grupos, si quieren, de insectos que me ha tocado ver como pasantes solamente acompañando productos almacenados, sin embargo, sin ningún tipo de establecimiento. No obstante, en el momento en que aparecen, requieren de alguna manera una medida de control y por lo tanto existe la necesidad de solucionarlo, ¿ya? Sin embargo, en los hemimetábolos y en los solometábolos, ya vamos a ir encontrando cierto grado de recurrencia, ¿cierto?, de estos grupos de insectos en el establecimiento mismo de estos productos o mercaderías almacenadas, ¿ya? En los semimetábolos podemos mencionar con seguridad, ¿cierto?, la recurrencia que hoy día tiene Lipocelis bostrichophila, ¿cierto?, el famoso sócido, que tiene una recurrencia, digamos, a infestar como acompañante a los productos almacenados de diverso tipo, ¿ok? Principalmente derivados de los granos cereales, pero también cuando no encuentran, digamos, estos sustratos, perfectamente se pueden cambiar a otros. Y, por supuesto, en los solometábolos ya vamos a encontrar innumerables especies, ¿cierto?, que van a estar básicamente adaptadas a este periodo de almacenamiento, van a ser capaces de reproducirse y, por lo tanto, producir grandes pérdidas en términos de consumo y también por su mera presencia, digamos, ¿ya? El desafío de la industria, obviamente, alimenticia, es entregar un producto o producir, más bien, un producto alimenticio inocuo, libre de organismos vivos, si se quiere. Dentro de los holometábolos, que van a ser los más recurrentes en el eslabón de los productos almacenados, tenemos que tener en consideración, por lo tanto, cuatro formas, cuatro estadios, ¿sí?, que se van a comportar de manera diferente, distinta, al control con gases fumigantes, por ejemplo, ¿ok? En este aspecto, siempre huevos y pupas, dado que tienen un menor metabolismo respiratorio, o estos estados, los llamados estados inmóviles, ¿cierto?, van a ser el estado metamórfico más difícil de controlar, versus los estados móviles, larvas y adultos, que por sumo, su movilidad y sus funciones van a tener un mayor metabolismo respiratorio, lo cual, para fosfina, para el control con fosfina, va a ser determinante. Esto, básicamente, se explica por el modo de acción que tiene este gas fumigante en los insectos, que no es otro que afectar e interferir el mecanismo y el metabolismo, si se quiere, respiratorio, celular, ¿ok? Sin embargo, para otros productos químicos, llámese líquidos, polvos, etcétera, también, lo que son estados inmóviles, por estar protegidos, encapullos, un huevo tiene sus capas que conforman, digamos, las capas exteriores del huevecillo, le confieren protección al embrión, en el caso de un huevo, o al organismo que está pupando, ¿cierto? Por lo tanto, hay una dificultad de contacto y, obviamente, va a haber también una dificultad mayor al control versus, ¿cierto? los estados móviles que sí están, digámoslo, entre comillas, desprotegidos y, por lo tanto, muy sujetos al control, ¿ya? Esto, más allá de una linda foto, de un esquema que uno puede presentar, cada vez es más real, es más presente, está más presente en la industria, se ha estado investigando más en relación a las especies y muchas de ellas ya se conocen que tienen hábitos de infestación oculta, ¿ya? Sobre los cuales, dentro de otras herramientas físicas, ¿cierto? Se, se, recomienda, ¿cierto? el uso de gases fumigantes que tienen una mayor capacidad de permeabilidad, si se quiere, ¿cierto? de estos tejidos vegetales y, por lo tanto, son capaces de controlar, controlar a los insectos cuando aún todavía no han hecho un gran daño en términos de merma en los productos almacenados, ¿ya? Esto, más allá de una linda foto, como les decía, es una realidad si uno busca, digamos, las publicaciones científicas se ha estado de alguna manera promoviendo y trabajando en el uso de desarrollo de tecnología de rayos X, ¿cierto? para la estimación, ¿cierto? de cargas que no podemos ver por ser especies que desarrollan hábitos de infestación oculta con el objetivo de poder acudir a tiempo a un tratamiento de control, ¿ya? En el futuro uno esperaría que las propias máquinas seleccionadoras de procesos de grano y de otras mercaderías sean capaces también de tener estas tecnologías, digamos, implementadas, digamos, con el propósito de poder predecir a tiempo la necesidad de una solución. Por lo tanto, dentro del desafío del reconocimiento de insectos vamos a tener que ser extremadamente detallistas, ¿ya? Y como en la mayoría de los casos vamos a hablar de insectos solo metábolos, vamos a tener que estar atentos a la detección de un huevo. Es muy difícil transformarnos en expertos para separar de qué tipo de especie puede ser un huevo que hemos encontrado, digamos, ¿ya? Sin embargo, basta con reconocerlos, digamos, para ya más o menos predecir que pudiésemos llegar a tener problemas. Vamos a encontrar huevos de distintas formas, ovales, brillantes, hialinos, transparentes, otros opacos, con formas, digamos, oblongas o alargadas y otros rugosos, ¿ok? Sin embargo, todos ellos siempre van a ser milimétricos y muy difíciles de ver por lo tanto, más allá de la propia identificación de un huevo, nosotros básicamente tenemos que mantener, digamos, la atención en que hemos encontrado un huevo y que probablemente nos convenga para hacerle un seguimiento esperar a la eclosión de la larva, ¿ya? A nivel larvario ya podemos hacer algo sin ser expertos y en este sentido podemos acudir a literatura que no es nueva para nada, digamos, de hecho, en la fotografía del extremo superior izquierdo de la pantalla se presenta una fotografía tomada de un libro, ahí está la fuente, digamos, que es extremadamente buena, a mí en lo personal me encanta y que, sin embargo, me llama poderosamente la atención que en el medio del control de plagas no se tenga necesariamente en cuenta permanentemente, ¿ya? Y esta fotografía nos hace otra cosa que demostrar, digamos, diferencias anatómicas o macro señales, ¿cierto? Anatómicas o morfológicas en el aspecto o en el ámbito de larvas para diferenciar algo tan elemental como son las larvas de lepidópteros, ¿cierto? De palomillas o polillas, no sé cómo le llamarán en los países donde nos oyen, versus las larvas de coleópteras, ¿ya? De gorgojos, si se quiere, entre comillas, ¿ya? Y esto básicamente como macro señal para señalar es, no es otra cosa que la mera presencia, ¿cierto? En los lepidópteras, la mera presencia de patas falsas, ¿cierto? En los segmentos abdominales de la larva. Estas pseudopatas que son pseudópodos técnicamente llamados, siempre van a estar presentes en las larvas de polillas a diferencia de las larvas de coleópteros, de gorgojos, que nunca van a tener estos apéndices que asemejen patas, solo van a tener sus patas verdaderas, sus tres pares de patas verdaderas, o por una cuestión evolutiva y de especialización puede que sean apodas, sin patas, ¿ok? Por lo tanto, estas son macro tips, ¿cierto? Macro señales que nosotros no debiésemos perder de vista sin ser expertos al menos para ser capaces de diferenciar lo que es una larva de polilla o de lepidóptera versus una larva de gorgojo o de coleóptera, ¿ya? En rigor, aquí les presento también los nombres científicos de estas lindas fotos que he puesto acá para que se hagan una idea, plodia interpuntela, lepidóptera, apéndices o falsas patas en sus segmentos en sus segmentos abdominales, además de sus tres pares de patas verdaderas que se alcanzan a ver ligeramente en esta foto, ¿ya? Lo mismo que en esta linda larva de efestia quiniela, ¿cierto? Que además de sus tres pares de patas verdaderas presenta en sus segmentos abdominales, ¿cierto? pseudopatas para su tracción. Entonces, uno mirando una larva rápidamente al menos ya es capaz de definir si es de larva de coleóptera o de lepidóptera y ese es el mensaje que hoy día como MacroTips quiero reforzar. Además, dentro del mundo del detalle vamos a tener que prestar atención a las antenas, ¿ya? Hay distintos tipos de antenas y varios de nosotros hemos tenido la suerte de estudiar estos detallitos tanto en el colegio, en la universidad, en algún postdoc, etcétera. Sin embargo, los que no han tenido esa suerte pueden sumarse a leer, a ser autodidactas en este aspecto. Ahí existe harta información digamos ligada al reconocimiento y es siempre bueno ir familiarizándose en este sentido. Las antenas entre especies a veces son importantes órganos para diferenciar entre una especie y otra, ¿ya? Y ya les voy a mostrar algunos de estos casos más adelante. Aparatos bucales, todo un mundo en aparatos bucales, ¿cierto? Mordedor masticador, propio de las larvas, ¿cierto? También del estado adulto en coleópteras, sin embargo, en el estado adulto en lepidóptera jamás vamos a encontrar aparato bucal mordedor masticador, ¿ya? Y por lo tanto uno dice, bueno, ¿y cuál es el sentido de ejercer un control en lepidóptera en estado adulto si no tienen un aparato bucal capaz de dañarnos nuestras mercaderías? El único sentido es cortar un ciclo dado que el estado adulto en lepidóptera y en general en los insectos básicamente tiene como principal función la reproducción, la reproducción sexual. vamos a mirar algunos ejemplos de lo que son digamos las principales plagas de granos almacenados y de otros productos también en el almacenamiento y vamos a partir por un grupito recurrente ¿cierto? de especies que generan un daño interno o una infestación oculta en los granos, ¿ya? En este en este slide estoy mostrando Citophilus granarius ¿cierto? llamado coloquialmente como picudo ¿sí? Vamos a fomentar el nombre científico entonces de hoy día en adelante todos espero que podamos seguir hablando de Citophilus granarius que es este coloptero tubular ¿cierto? que en su estado adulto tiene un color marrón oscuro y con élitros soldados los élitros son el primer par de alas quitinosas sobre el cual perdón bajo el cual existe un segundo par de alas membranosas pero que no son funcionales dado su evolución este insecto por ejemplo o esta especie no puede volar sin embargo esta especie conlleva un enorme deterioro de granos dado que toda su etapa larvaria la desarrolla el interior de los granos es capaz de horadar de consumir internamente los granos tiene un potencial altísimo de multiplicación en el almacenaje y generan digamos básicamente los daños que ustedes pudieron ver en este reciente video que pasó por acá ¿ya? es tanta la adaptación de esta especie que la larva al vivir dentro del grano evolutivamente hoy no hoy evolutivamente se ha desarrollado sin patas ¿ya? porque ni siquiera necesita trasladarse para obtener comida digamos o sustrato alimenticio por lo tanto la evolución le ha dicho no necesitamos patas para movernos necesitamos ser una larva sin patas donde vamos a tener básicamente la principal misión de horadar y de y de comer todo el sustrato alimenticio que nos pueda aportar un grano ¿ya? los ciclos biológicos en general esto es en general siempre van a ser muy favorecidos por todo lo que es temperatura y humedad a mayor temperatura y a mayor humedad y esto va a aplicar para todos los insectos los ciclos biológicos van a ser más rápidos sin embargo el frío va a volver mucho más lento estos ciclos y los va a alargar en el tiempo un detalle importante para separar especies ¿ya? por macro formas en la taxonomía perdón en la en la morfología ¿ya? fíjense que en el tórax de citofilus se habla de puntuaciones ovaladas ¿sí? puntuaciones que están en su tórax que tienen esta forma alargada versus una puntuación redonda que tienen los citofilus orisae y sea maíz ¿ya? y como muchas veces en la industria estamos apurados estamos haciendo un control una gestión de la plaga nos encontramos incluso a veces con partes de insectos fíjense que a lo mejor podríamos encontrarnos con una parte de citofilus y por el solo hecho de conocer este pequeñito detalle estaríamos en condiciones nosotros al menos de decir bueno se trata definitivamente o de citofilus orisae o sea maíz si tiene puntuaciones redondeadas el tórax y no o en ningún caso de citofilus granarius ¿ok? son macro tips que hay que ir refrescando tenerlos en cuenta porque nos ayudan enormemente en el terreno otra de las señales fundamentales para separar entre especies es la coloración aunque a mí en lo personal no me gusta basarme principalmente en la coloración dado que estos insectos no suelen estar del todo limpios siempre cuando uno los ve y su coloración también muchas veces dependen del sustrato del cual se alimenta ¿ya? sin embargo para citofilus orisae y sea maíz se describen estas manchas en los hélicos por supuesto no habitan un solo tipo de grano habitan distintos tipos de granos y la hembra es capaz de una vez que pone el huevo en los granos tapar con una sustancia ¿cierto? el orificio de entrada lo cual hace aún más difícil la señal de identificación en un control de calidad risoperta es otra de las plagas importantes deteriorativas ¿sí? que deterioran el grano por consumo dado que desarrollan infestación oculta es una larva es un insecto difícil de eliminar con gases fumigantes para para fosfina se conoce hoy día que ha desarrollado un montón de digamos subespecies o poblaciones o razas si quieren muy tolerantes al gas fosfina cuando uno se encuentra risoperta en el grano definitivamente tiene que planificarse para dejar bajo exposición al gas fumigante por lo menos 10 días para asegurar un control dado que no tenemos no tenemos manera de saber en terreno si la especie que nos está tocando de risoperta es de las razas tolerantes o no su conformación bueno es como la que aparece aquí en la foto una cabeza que está puesta o dispuesta bajo el protórax larva con tres pares de patas a diferencia de los citofilus que son evolutivamente sin patas ahí hay un detalle de la pupa que genera el interior del grano ahí está su larva sus tres pares de patas esa es una foto la de arriba la de los huevecillos que se ponen en grupos sobre los granos por lo tanto muchas veces en un control de calidad en una identificación o en la detección de insectos en materia prima nos encontramos solamente con estado larvario no vamos a tener señales claras de identificar por lo tanto de qué tipo de especie estaríamos hablando sin embargo si en granos almacenados encontramos larvas que se están desarrollando adentro de él podemos ya al menos hacer una separación si tiene patas probablemente se trate de risoperta domínica versus si no tiene patas seguramente estaremos hablando de larvas de citofilus y para el control con gases fumigantes eso va a significar grandes diferencias ¿ok? y si le agrego una tercera foto digamos de ejemplo en esta linda larva que se está también desarrollando dentro de un grano que tiene otra coloración si quieren si ya voy a poder ser capaz con detalle con cuidado ¿cierto? preocuparme de ver si tiene patas falsas o patas verdaderas y definitivamente aunque en esta foto no se aprecia bien no se aprecia bien esta larva tiene apéndices falsos por lo tanto es una larva de la epidóptera ¿ya? no es ni de risoperta ni de citofilus es una larva de una palomilla que está afectando internamente el grano y cuál es básicamente la única que hace eso en los granos cereales la citotroga cerealela ¿ya? la citotroga es esta polilla dorada con alas muy con abundancia de flecos en sus dos pares de alas se le llama la polilla dorada del grano cuyo estado larvario y pupario se da al interior de estas mercaderías ¿ya? hay lindas fotografías y detalles de lo que es la citotroga por otro lado grandes dolores de cabeza hoy día la industria nos genera este borbojito criptolestes como género lo voy a hablar que es la carcoma chatada que domina ¿cierto? como género con tres especies en la industria de los productos almacenados ferrugineus túrcicos y púsilus para todos ellos el control al menos con fosfina es difícil ¿ya? todos ellos evolutivamente han ido desarrollando subpoblaciones complejas de controlar con fosfina dado que adoptaron técnicas de tolerancia a la fosfina básicamente aguantando respiración y más allá de la morfología que podamos observar en el estado adulto o larvario también podemos citar ciertos detallitos que existen en la literatura hace mucho tiempo solo que muchas veces no los usamos para la identificación en este caso entre las tres especies uno de los uno de los fundamentales tips ¿cierto? para separar una de otra es la la forma del tórax ¿cierto? una tiene una forma abierta hacia arriba la otra es más simétrica etcétera ¿ya? me voy a devolver una foto atrás porque este órgano que aparece aquí no órgano sino que este accesorio larvario ¿cierto? que aparece en la cola de la larva de criptolestes es bien relevante en los borgojos que afectan granos almacenados se llama técnicamente urugonfi es una estructura quitinosa ¿cierto? que si bien no se conoce bien sus funciones principales no sería de defensa precisamente si es muy determinante también y muy determinante digo en la identificación de larvas de este o de estos grupos de borgojos que afectan a los productos almacenados nitidúlidos los nitidúlidos son principalmente gorgojos coleópteros ¿cierto? que afectan la fruta seca o deshidratada no están básicamente presentes en granos cereales pero sí en otro tipo de industria pueden llegar a ser muy importantes ¿ya? si bien es cierto hay gran un gran número de especies de nitidulidad en la industria es recurrente o son recurrentes estos dos Carpofilus hemipterus y Carpofilus dimidiatus ¿ya? el primero de ellos hemipterus muy ligado a lo que es fruta deshidratada llámese pasas ciruelas secas higos secos cualquier fruta deshidratada o tiernizada mientras que el segundo dimidiatus que es este en su estado adulto un poquito más oscuro sin esta decoración bicolor en sus célitros ¿cierto? está más ligado a frutos digámoslo así un poquito o semillas un poquito más secas y es muy recurrente por ejemplo en cacao en algunos países y da grandes dolores de cabeza porque tiene una importante tolerancia al gas fosfina ¿ya? mientras que Carpofilus hemipterus es extremadamente susceptible a la fosfina incluso con un tratamiento corto de 72 horas de exposición a fosfina estamos sobrados para ejercer un buen control de Carpofilus hemipterus mientras que en dimidiatus se nos complica todo ¿ya? y aquí nuevamente nos vamos al detalle del reconocimiento del herbario en el estado adulto uno se puede aprender formas, colores es más fácil se puede fijar en antenas si quiere y si es detallista y tiene buen ojo o ojo entrenado u ojo entrenado puede generar una aproximación digamos sin ser un experto de las especies que le están afectando a un determinado cliente o proceso sin embargo a nivel larvario todo se nos complica ¿ya? y todos ellos son olometábolos o sea perfectamente nos podemos encontrar con esta situación aquí el tips es fijarse básicamente en la coloración oscura que tienen los espiráculos de la larva de hemípterus versus esa ausencia de color que no se ve o no se aprecia en los espiráculos de de inmediato ¿ok? la diferencia entre ellos dos básicamente es tiempo de exposición a la fosfina tres días de control versus diez entonces la importancia del reconocimiento a tiempo nos va a planificar de mejor manera en terreno a nosotros para ejercer un control químico con fosfina ¿cierto? de buena manera ¿ya? aquí tenemos a la carcoma dentada que es otra de las especies recurrentes más allá de entrar en una serie de detalles por una cuestión de tiempo digamos que no podemos desarrollar hoy día básicamente tenemos que mencionar que su característica principal de reconocimiento a nivel de estado adulto es este tórax dentado ¿ya? marcadamente dentado por eso se le llama de alguna manera la carcoma dentada de nombre científico Oresa de filus urinamensis es una especie que es extremadamente R-estratega se reproduce masivamente quise agregar este video para que lo vean brevemente ¿ya? no reporta hasta la fecha dificultades de control con gases fumigantes ¿ya? por lo tanto más allá de asustarnos por una innumerable cantidad de bichos que se desarrollan rápidamente no confiere grandes problemas para su control los triboliums los triboliums van a estar presentes principalmente en harinas y el tribolio castaño principalmente lo vamos a ver en granos cereales ¿ya? pero principalmente van a preferir derivados del grano su larva con presencia de urugonfi también nos va a dar una señal de la especie ¿cierto? que vamos a estar enfrentándonos en un control de plagas por otro lado saliéndonos pasando ahora a otra familia dentro de los anobios podemos citar básicamente a dos de los recurrentes la pseuderma serricorne y este gobium panisium ¿ok? dos gorgojos que en su estado adulto larvario se parecen extremadamente en forma ¿ya? sin embargo con estos macrotips si podemos hacer una separación y en este caso a nivel de estado adulto podemos citar el tipo de antena definitivamente va a ser la señal clara para separar de una especie versus otras este gobium tiene sus últimos tres segmentos antenales o antenitos ¿cierto? más desarrollados que el resto mientras que la pseuderma va a tener una forma de sierra ¿cierto? así como la estoy marcando acá versus los tres segmentos terminales de antenitos de este gobium ¿ya? la diferencia entre ellos en controles de fosfina 10 días versus 3 a 5 días dado que la pseuderma evolutivamente ha desarrollado mucha resistencia o tolerancia al gas fosfina ¿ya? para ir avanzando los brúquidos en frijoles en leguminosas son importantes acantocelides optectus y brúcus pisorum son de las especies recurrentes en frijoles en leguminosas almacenadas la única gran diferencia entre ellos ¿cierto? es la sintomatología en el daño una macro señal fácil de reconocimiento de estas especies es la cantidad de perforaciones que tienen estos porotos ¿cierto? dado que en acantocelides optectus no hay una territorialidad de la larva puede haber más de una puntuación o galería en un frijol ¿ya? mientras que en brúcus pisorum hay un cierto grado de territorialidad y solo se desarrolla una dominante y por lo tanto el orificio para emerger es único ¿ya? afortunadamente ninguna de estas dos especies que son recurrentes en leguminosas no reportan grandes dificultades para su control con fumigantes epidópteras importantes y recurrentes la plodia probablemente sea la número uno plodia interpuntela o la polilla bandeada que debe su nombre a esta bicoloración de su primer par de alas extremadamente polífaga le gusta consumir o comer distintos tipos de mercaderías por lo tanto está muy propagada aquí tenemos a la larva de efestias en general con una marcada puntuación en su estado larvario ¿ya? es la macro señal típica para separar larvas de efestia de larvas de plodia fíjense que larvas de plodia son ausentes no tienen los pináculos negresivos la base de sus pelos no son oscuros mientras que los pináculos en efestia sí son marcadamente oscuros y es la principal macro señal en la cual nos vamos a pasar para su reconocimiento a nivel larvario para finalizar un 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 pequeño gran detalle que sigo escuchando y oyendo ¿cierto? en la industria del control de plagas ¿ya? y a pesar de que insisto muchos de nosotros hemos tenido la suerte de estudiar todo esto sin embargo es recurrente muchas veces la confusión entre daños por ácaros y daños por sócios ¿ya? yo tiendo a pensar de que la coloración o la falta de color más bien en ciertas etapas de estas de estos dos grupos de seres vivos porque los ácaros no son técnicamente un insecto generan esta confusión ¿ya? y por lo tanto voy a hacer este reforzamiento para tenerlo en cuenta siempre los ácaros van a ser ejemplares de cuerpos globosos tienen cuatro pares de patas y de los recurrentes en productos almacenados el más complicado va a ser acarociro ¿ya? dado que tiene la capacidad de conformar un estado de resistencia llamado hipopus que es extremadamente tolerante a todo mientras que los socópteras siempre van a tener esta conformación de abdomenes segmentados ¿cierto? una marcada cabeza solamente tres pares de patas fémures ensanchados patas saltadoras si se quiere y que son de una conformación totalmente distinta ¿ok? bien una rápida y breve reseña de este fascinante mundo de los insectos siempre siempre los dejo invitados a autoeducarse en este aspecto y para mí es un placer poder compartir rápidamente dado el apremio por el tiempo estos pequeños tips que son salvadores digamos en los momentos precisos para el control y manejo integrado de plagas en productos almacenados así que muchas gracias les envío un gran saludo un gran saludo de la